Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Hoy en día escuchamos música de manera diferente, en parte porque el marketing de contenido se ha vuelto mucho más personalizado. No hace falta ser abuelo para saber que la forma en que escuchamos música ha cambiado considerablemente en los últimos años. En la década de 1990, un popular ritual de cortejo consistía en regalar a la persona de la que estabas enamorado un mixtape, hecho personalmente con las canciones adecuadas. Sin embargo, dado que cada lado de la cinta solo tenía espacio para unas 10 canciones, decidir qué canciones incluir en el mixtape podía requerir días de deliberación. Después de todo, en tu mente, el cassette podría durar toda la vida, o incluso convertirse en una preciada reliquia familiar. Hoy en día, el mixtape ha evolucionado hasta convertirse en la lista de reproducción digital, y no solo ha cambiado las reglas del mixtape, sino que también ha abierto la puerta a que los servicios ofrezcan contenido útil y personalizado. Para empezar, si bien nuestros Mixtapes se limitaban a nuestra colección de música personal, los usuarios de servicios de streaming de música como Spotify tienen acceso a un suministro de canciones aparentemente ilimitado. Además, los límites de almacenamiento de los casetes, y los CDs son cosa del pasado, ya que las listas de reproducción de Spotify pueden crecer hasta 500 canciones o más. Y ya no es un problema si quieres editar tu mixtape virtual y añadir o reemplazar ciertas canciones. Mientras tanto, los algoritmos que utiliza Spotify utilizan tus hábitos de navegación para generar automáticamente listas de reproducción personalizadas, repletas de música de artistas por los que ya has mostrado interés, así como de música nueva de artistas de la que disfrutan otros usuarios con gustos similares. Este nivel de entrega de contenido personalizado ha demostrado ser un gran éxito para Spotify. Según un informe anual publicado por la capitalista de riesgo estadounidense Mary Meeker en 2018, entre 2014 y 2017, la participación de los usuarios con Spotify aumentó del 37% al 44%. Meeker atribuye este impulso al contenido personalizado que Spotify enviaba a sus usuarios, en 2014, ese contenido llevó a los usuarios a escuchar una media de 68 artistas únicos cada mes, mientras que en 2017, esa cifra casi se había duplicado hasta alcanzar los 112. Esto demuestra cuán comprometidos están los usuarios con el contenido personalizado de Spotify. A título personal, el hijo de la autora también ha adoptado la función de listas de reproducción de Spotify al crear la suya propia, titulada apropiadamente la lista de reproducción número uno de todos los tiempos, que actualmente cuenta con 538 canciones. Las plataformas sociales saben cómo hacer que nos desplacemos, y este tipo de experiencia continua es lo que hace que el marketing de contenidos funcione. ¿Con qué frecuencia inicias sesión en tu cuenta de Facebook, LinkedIn o Instagram con la intención de perder 5 minutos, solo para mirar hacia arriba desde tu dispositivo y descubrir que ha pasado media hora? Bueno, esto les pasa a muchos usuarios de las redes sociales, porque estos productos están diseñados por expertos para mantenerte comprometido. La razón por la que la gente sigue consultando con gusto su feed es que las plataformas de redes sociales ofrecen a sus usuarios contenido contextual, que es contenido que es especialmente relevante para cada usuario individual. Esto sucede gracias a los sofisticados algoritmos que utilizan las plataformas que filtran el suministro infinito de contenido que se genera para que los usuarios vean solo el contenido que es más relevante para ellos. No hace falta decir que nadie. Pasaría mucho tiempo en LinkedIn si el contenido incluyera un montón de publicaciones del excompañero de cuarto de su primo segundo en la universidad. En otras palabras, lo que realmente crea el marketing de contenidos eficiente es una experiencia continua para los clientes. No tienes que crear tu propia plataforma de redes sociales para captar la atención de los clientes, pero será de gran ayuda si puedes ofrecerles contenido que cree una experiencia más personal y duradera para ellos. Tomemos a Tesla, por ejemplo. Al igual que muchas compañías de automóviles, Tesla ofrece a los clientes potenciales la oportunidad de realizar una prueba de manejo personal. Sin embargo, a diferencia de otros fabricantes de automóviles, Tesla envía un correo electrónico personalizado que hace referencia al automóvil exacto que el cliente usó para conducir e incluye enlaces a contenido específico de ese tipo de automóvil. Cuando el autor, Randy Fries, recibió su propio correo electrónico personalizado de Tesla, el vendedor incluso recordó que el cuñado del autor se había roto una pierna y le preguntó cómo iba su recuperación. Eso sí que es un toque personalizado brillante. Con esta atención puesta en crear una experiencia única, no es de extrañar que Tesla tenga una sólida reputación de fidelización y satisfacción de los clientes. Haz todo lo que puedas para ayudar a tus clientes a navegar por el contenido, por ejemplo, evitando los grupos de formato. He aquí un chiste famoso entre los especialistas en marketing de contenidos. Pregunta, ¿Cuál es el mejor lugar para esconderse? Respuesta, la segunda página de un resultado de búsqueda de Google. Pero en serio, amigos, nadie quiere estar abajo en los rankings de Google, ya que quienes hacen las búsquedas rara vez miran más allá de la primera página de resultados. Como cualquier otro servicio, cuando las personas buscan contenido en línea, quieren una experiencia fluida y sencilla. Esta es la razón por la que el marketing de contenidos consiste en hacer todo lo posible para guiar a sus usuarios hacia el contenido de una manera simple y sin esfuerzo. La gente suele confundir el marketing de contenidos con la creación de cantidades masivas de contenido nuevo y novedoso, pero eso es apenas la mitad. Debes darte cuenta de que es muy probable que los clientes no lleguen a tu plataforma directamente desde tu último contenido. Es posible que los nuevos clientes se sientan atraídos por un vídeo de YouTube que publicaste hace dos años. Por lo tanto, cada contenido debe estar diseñado para que sea independiente, de modo que el cliente no necesite ver más contenido para entender en qué consiste tu negocio. Esto facilita que las personas pasen directamente de una pieza de contenido a tu plataforma. Una vez que tengas a tu cliente en el destino previsto, podrás empezar a ofrecer enlaces a diferentes tipos de contenido, y empezar a organizar su experiencia con tu producto. La clave para que tu contenido sea fácil de usar es evitar los cubos de formato. Esto se refiere a mantener todo tu contenido en categorías estrictas, como tener una sección para vídeos, otra para podcasts, etc. Puede parecer sensato, pero de hecho no ayuda en absoluto. Cuando los clientes buscan contenido, no les importa el formato. Solo quieren información que sea relevante para su estado de ánimo o sus intereses actuales. Por lo tanto, cuando colocas tu contenido en grupos o categorías específicas, lo único que haces es dificultar que tus clientes busquen, y encuentren lo que buscan. La mejor forma de organizar tu contenido es según temas y tópicos generales. Por ejemplo, si eres un experto en psicología, puedes hacer de la psicología positiva una de tus categorías y poner todas las publicaciones de blog, vídeos o podcasts relevantes bajo ese paraguas. Es un término de búsqueda probable que atraiga a las personas a tu sitio y, una vez que estén allí, encontrar lo que buscaban será fácil y divertido. La experiencia de contenido es importante para el marketing, así que usa las perspectivas de tus clientes para probar tu producto. Imagina que tienes mucha sed y que tu bebida fría favorita te está esperando. La diferencia es que puedes tomar tu bebida favorita en un sótano húmedo y apestoso o en una playa soleada y tranquila del Caribe. No es una elección difícil, ¿verdad? Bueno, esta es esencialmente la misma decisión que los especialistas en marketing de contenidos deben tener en cuenta al considerar la experiencia de contenido, que se refiere al tipo de entorno en el que los clientes experimentarán el contenido. Lo ideal es que todo tu contenido sea profesional, cautivador, estéticamente agradable, fácil de navegar y perfectamente alineado con la imagen de tu marca. De hecho, según un estudio realizado en 2010 por el científico informático Rien W. Guay, el 38% de los usuarios abandonará un sitio web si el contenido o el diseño no son atractivos. Esta investigación también reveló que esta decisión a menudo se toma dentro de los primeros 10 segundos de aterrizar en un sitio. En otras palabras, sí, las apariencias sí importan. Así que ten en cuenta el aspecto que tendrá tu contenido cuando un cliente lo muestre tanto en su ordenador de sobremesa como en su smartphone. Esto significa entender que un párrafo que aparezca en Google Docs tendrá un aspecto muy diferente al que tendrá cuando finalmente se publique y tenga una ilustración al lado. La forma más sencilla de asegurarte de estas cosas es probar tu experiencia de contenido como si fueras un cliente potencial que visita tu contenido por primera vez. Empieza por realizar una búsqueda en Google y escribir las palabras de búsqueda relacionadas con tu contenido. A continuación, haga clic en el enlace a su sitio web, anote la experiencia inicial, haga clic en un artículo y comience a leer. Una vez hecho esto, hágase las siguientes preguntas, fue fácil encontrar el contenido que buscaba. El ¿Contenido parecía genérico o atractivo? ¿Te guiaron hacia más contenido relevante? ¿O había un montón de distracciones que hacían que fuera difícil saber a dónde ir? Al adoptar la perspectiva del cliente, puedes empezar a mejorar la experiencia, y hacerla agradable y sin esfuerzo de principio a fin. Mantén tu contenido bien organizado y centralizado para que puedas controlar mejor la experiencia. ¿Tienes más contenido del que sabes qué hacer con él? Puede parecer un problema poco común, pero según el especialista en marketing de contenidos Robert Rose, la empresa promedio solo publica alrededor de una quinta parte de todo el contenido que crea. Eso es un despilfarro, ¿no crees? La clave para garantizar que tu contenido se utilice al máximo es centralizarlo y organizarlo todo en un solo lugar. Hoy en día hay tantas plataformas de publicación gratuitas que es fácil que las cosas pasen desapercibidas, por lo que es inteligente crear una base de datos en la que indexar el contenido. Incluso puede utilizar Microsoft Excel para este propósito, y crear columnas para el título del contenido y el tipo de formato, así como para los temas, las palabras clave, cuándo y dónde se publicó, etc. Esto garantizará que no pierdas tu trabajo ni asumas que se publicó cuando no lo estaba. Si bien Excel puede ser perfecto para empezar, una vez que haya acumulado una gran biblioteca de contenido, querrá cambiar a una base de datos más profesional, como Uberflip, la plataforma para autores. Las plataformas dedicadas a la experiencia de contenido como esta vienen con herramientas avanzadas que le brindan una visión general fácil de administrar del contenido que tiene. La otra ventaja de tener tu contenido organizado de esta manera es que te permite ajustar la experiencia del usuario, y guiar a los clientes potenciales a través del viaje perfecto. Si bien plataformas como YouTube, Facebook y Twitter son buenas para llamar la atención, no son entornos ideales, ya que habrá vídeos de gatos tontos, y un millón de contenidos más que competirán por el siguiente clic de los espectadores. Tu contenido debe hacer algo más que captar su atención, debe llevarlos a tu propio entorno controlado, donde tu contenido cautivador los mantendrá interesados. En un abrir y cerrar de ojos, analizaremos. Con más detalle las formas en las que puedes organizar tu contenido para obtener el máximo beneficio. Organizar el contenido de forma intuitiva es útil para el recorrido del cliente, y etiquetar es la mejor opción. ¿Recuerdas la cadena de alquiler de vídeos Blockbuster? Esas grandes tiendas azules estaban por todas partes en la década de 1990. Pero una vez que Netflix apareció en escena, Blockbuster pronto se declaró en quiebra. Una de las razones del éxito de Netflix fue que organizaba mucho mejor su contenido de forma que el cliente pudiera navegar por él de forma fácil e intuitiva. Además de los géneros habituales, como la comedia, el drama, la ciencia ficción y el terror, todas las películas y programas de televisión de Netflix llevan etiquetados los nombres de sus actores y directores. Así que si quieres hacer cola para ver una maratón de películas de Tom Hanks, puedes hacerlo en cuestión de segundos, mientras que si vas a ver una superproducción, primero tendrás que investigar un poco, luego crear una lista y, por último, deambular por los pasillos intentando averiguar en qué. Sección pusieron el Apolo 13. Sección pusieron el Apolo 13. El uso de este tipo de etiquetas hará que tanto usted como sus clientes puedan encontrar contenido relevante de forma sencilla y directa. Así es, el etiquetado también puede ayudarte a administrar tu contenido. Por ejemplo, al crear etiquetas para cada etapa de la experiencia del cliente, desde la presentación hasta la compra y más allá, podrás saber en qué etapas no hay material. Puede que te des cuenta de que dispones de un buen contenido relacionado con el inicio y el final del viaje de tus clientes, pero que te falte en la fase intermedia crucial, en la que debes mantener su atención mientras ellos deciden si van a comprar o no. Al etiquetar tu contenido de manera adecuada, puedes mantenerte al tanto de estas brechas y saber exactamente dónde debes centrar tu atención. Para un marketing de contenidos eficaz, distribuya el contenido a través de muchos canales diferentes y busque constantemente las oportunidades de marketing. Una vez que hayas creado contenido atractivo, y lo hayas organizado para que sea fácil de navegar, la tarea del marketing de contenidos eficaz pasa a ser el problema de cómo hacer que destaque. ¿Cómo van a saber tus clientes objetivo que hay una abundancia de contenido esperando para impresionarlos? Aquí es donde entra en juego la distribución de contenido. La distribución siempre ha sido una de las principales preocupaciones de los profesionales del marketing, pero lo es aún más hoy en día dada la complejidad del mundo digital. Esta es la razón por la que la distribución efectiva hoy en día implica establecer una presencia de marketing en una amplia variedad de canales. Los clientes actuales no son leales a una sola plataforma cuando toman decisiones sobre qué comprar. Visitarán varias tiendas en línea y explorarán. Diferentes sitios web y plataformas de redes sociales para ver las reseñas de los clientes y más. Por lo tanto, los buenos especialistas en marketing de contenidos se asegurarán de que los clientes potenciales puedan encontrarlos en todos estos lugares. En otras palabras, debes hacer que tu marca sea omnipresente. Elaborar un buen boletín por correo electrónico es una forma de llamar la atención sobre tus distintos canales. En él, puedes incluir enlaces a tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter, tu última aparición en un podcast, y cualquier otra vía a través de la cual se ofrezca tu contenido. Por supuesto, un boletín por correo electrónico también es una buena forma de destacar las ofertas especiales que tengas disponibles. Al considerar sus opciones de distribución, también debe estar atento a cualquier oportunidad especial para llamar la atención. Por ejemplo, el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano, más conocido como Super Bowl, es un evento muy popular entre los aficionados al deporte y los anunciantes. Durante la Super Bowl de 2013, hubo un corte de energía en el superdome de Nueva Orleans, lo que provocó una suspensión del juego de media hora. De manera inteligente, Oreo utilizó este descanso prolongado para distribuir contenido adicional. La cuenta de Twitter de la empresa publicó un anuncio humorístico que decía que el corte de energía no era realmente un problema, ya que aún se podía mojar galletas Oreo en la oscuridad. La publicación acumuló rápidamente 15.000 retweets, y es un gran ejemplo de lo que puede suceder cuando tienes un equipo de especialistas en marketing de contenidos dispuestos a aprovechar las oportunidades cuando surjan.